Que suave la pichi La oscuridad en la web de la noche Que suave la pichi Que está por venir La encontrarás Ay, temprano o tarde La encontrarás Ah, ah, muy lejos Muy lejos de mí La encontrarás Temprano o tarde La encontrarás, ¿dónde? Hoy dice El suave la pichi Caminas una noche entera El suave la pichi Que te gusta más que el hip hop El suave la pichi Tap, sol en el verano El suave la pichi Que está por venir La encontrarás Y temprano o tarde La encontrarás Ah, ah, muy cerca Muy cerca de mí No, te encontrarás Temprano o tarde La encontrarás El suave la pichi El suave la pichi Ella había vendido sus alhajas El obstinado en el casino Y un jinete Que jugaba todas sus fichas Y ya nadie sabía nada ¿Cuál era el secreto? Ok Nadie pudo contar Que aquella historia fue La estrella que viciosa Por fin llegó La estrella que viciosa La estrella que viciosa Que cayó por fin La estrella que viciosa La estrella que viene el cielo azul Se olvidó La cartera en un triciclo La cartera en un triciclo Por ir a jugar un número Y un nene la agarró Y encontró Un lapiz de labio El obstinado El obstinado en el casino Y un jinete Que jugaba todas sus fichas Nadie pudo contar Nadie pudo contar Aquella historia En el hipódromo de la plata La estrella que viciosa La estrella viciosa Que cayó por fin La estrella viciosa Que por fin llegó La estrella viciosa La estrella viciosa La estrella viciosa Y antes de que salga el sol Bailamos Bougie, bougie, bougie Cantando Bougie, bougie, bougie De un ritmo Bougie, bougie, bougie Que el brillo del cielo quemaba tus ojos Y antes de que salga el sol Bailamos Bougie, 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 bougie Cantando Tu ritmo Que brillo del cielo quemaba tus ojos Boogie, 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 boogie Boogie, 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 boogie Boogie, 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 boogie Boogie, boogie, boogie Boogie, 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 boogie 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 Boogie, 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 boogie Boogie, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie Boogie, boogie, boogie Boni, 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 boni Boni, 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 boni Boni, boni